Y en Puno, la plataforma itinerante de acción social, el Pías Lago Titicaca 1, realizó su primer zarpe del 2024. En este primer viaje buscarán acercar los servicios del Estado a más de 3.000 pobladores de la región. Veamos. La Pías Lago Titicaca zarpa, inicia su navegación en el imponente Lago Titicaca. Se enrumbaron en el primer zarpe del año 2024 con la meta de atender a más de 3.000 pobladores que residen en los puntos más recónditos de Puno. Se trata de la plataforma itinerante de atención social Pías Lago Titicaca 1 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la cual busca acercar los servicios del Estado a 16 localidades de Puno en un plazo de 40 días. Van a ser 16 puntos donde la Pías Lago Titicaca va a arribar para brindar más de 50.000 atenciones. Vamos a continuar brindando la certificación a personas con algún tipo de discapacidad, lo que permitirá a nuestros compatriotas ejercer sus derechos en el campo de la salud. Y en el caso de la discapacidad severa, les abrirá la posibilidad de ingresar al programa Contigo. En esta ocasión se hará un mayor hincapié en el desarrollo del programa Aurora, a fin de poder identificar posibles casos de violencia contra la mujer. Hay puntos en los que se registra una gran cantidad de casos, y nosotros a través de las capacitaciones que damos a la población, las entrevistas personalizadas, y en general, es que se descubren bastantes casos. Estas atenciones serán realizadas en idiomas nativos tales como el Quechua y el Aymara. Asimismo, se desarrollarán las capacitaciones bajo las costumbres ancestrales de los pobladores de la región altiplánica.